Los parados de Albolote no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. El colectivo, constituido en asociación desde que comenzó la crisis económica, está ahora más activo que nunca. Mientras les llega una oportunidad laboral, sus integrantes han decidido plantar hortalizas con las que llenar sus frigoríficos y mitigar en parte las carencias que arrastran. Esta iniciativa salió de la asociación, que estamos parados pero no estamos quietos, y nos planteamos que en vez de ocupar tierras, pedirlas. El ayuntamiento no los cedió estos dos huertos, y Manolo Motaburra que decía, los hijos no han cedido otro, y nos hemos puesto de acuerdo con Ardeas Infantiles, que nos ha adelantado la planta esta, y ahora le hemos pedido al ayuntamiento que nos dé más plantas para sembrarlo esto. Así es como surgió esta iniciativa que les ha llevado a pedir tierras de labor al ayuntamiento y a varios particulares. De momento han conseguido tres parcelas, que suman unos 20 marjales, dos de titularidad municipal y otra particular, situadas al pie de la Autovía de Madrid, frente al Chaparral, en las que están llevando a cabo las tareas de plantación de hortalizas. Y aunque esto es para autoconsumo, esto es para comérnoslo nosotros, nosotros y todo el que venga a trabajar aquí, que esto está abierto a todos los parados del volute, pues lo próximo que hagamos, que es otro terreno, a ver si somos capaces de que entre todos lo echemos a andar, pues sea para financiar la asociación. Tras las labores de preparación de la tierra, ya han sembrado cebollino, pimientos, tomates de varios clases y próximamente sandías, melones, etc. La primera remesa de planta la han conseguido gracias a la aportación de aldeas infantiles, que les ha adelantado el dinero para comprarlas. Y el ayuntamiento también ya ha anunciado que les echará una mano para adquirir más planta. Nos sentimos orgullosos de ver como una asociación de parados, pues están promoviendo ideas, ¿no?, para pues no estar parados. Son parados, pero como dice él, ha dicho antes, pues en movimiento, que tienen ganas de trabajar, porque ahí podemos ver, fijaros, un grupo de gente bastante importante, que quieren luchar para salir adelante en estos tiempos tan malos. Y bueno, como nosotros estamos colaborando en cederle algunos huertos para producción propia de ellos, consumo propio de hortalizas, y buscar también un poco la ayuda para hablar con los demás vecinos para que sea así y puedan tener, pues, las tierras para poder labrarlas. En el proyecto trabajan de momento unas 20 personas y no se descarta que conforme se vaya conociendo, se acerquen más parados a echar una mano. De momento la acogida a esta iniciativa es bastante positiva, especialmente entre los jóvenes. Decía que hay un grupillo de jóvenes muy apañados y con muchas ganas, con muchas ganas. Y además que están muy ilusionados con esto del campo, lo mismo que yo, que yo no había trabajado nunca en el campo, pero ahora ves la planta cómo está y dices, tú, coño, está muy bien, esto lo hemos hecho nosotros. Cuando llevas siete meses sin trabajar y ya te metes, llevamos una semana entre el preparar el terreno y ahora sembrar, te cambia la vida. Duerme uno más a gusto, duerme más a gusto. Esta iniciativa hortícola de los parados y albolote es el embrión de un proyecto de mayor calado en el que el colectivo ya está trabajando. La asociación entiende que la vuelta a las raíces, es decir, a la agricultura y la ganadería, puede ser una salida real a la crisis, por lo que no descartan montar una cooperativa agrícola-ganadera que genere puestos de trabajo remunerados.